amigos y amigas donde creen que ando primeramente dejen los saludos buenas tardes a todos buenos días espero hayan pasado un hermoso día yo acabé de salir del trabajo hace un ratito fui a la casa nada más comí despedí a mi esposo que se fuera a su trabajo y lista para atrás a la tienda ando detrás de todas esas especiales que están ahorita quiero ver como ya ven cuando estoy trabajando no revisa gusto casi siempre en mis recesos me voy a grabar les o me voy a contestar los mensajes así que ahorita vine a buscar a ver que me encuentro así que vámonos para adentro antes de que nos ganen todo por entrada están estos pantalones que se me hicieron preciosos desde hoy que los mire son así estos son son activos pantalones activos pues para como para hacer ejercicio 14.99 por ellos pero miren qué belleza bueno me encantan este color así que por eso a lo mejor digo qué belleza me encanta que siempre ponen las blusitas y todo eso aquí lo que se puede ir como en parecito miren estas no son de marca pero están bonitas los colores 4.99 5.99 por esta miren y luego pantalones yo tengo de estos y están súper cómodos miren tienen bolsitas aquí para hacer ejercicio miren llegaron a estas panty blusas por 14.99 por 14.99 las tienen en negro en diferentes colores esta calvin klein todavía la ropa no la han rebajado 19.99 por esta así es como se ve y luego están llegando muchos suéteres así de carl langerfield miren así están estas calvin klein en negro con su logo mero enfrente 14.99 por ellas que están súper baratas también es panty blusa están preciosas espero y que lleguen más de estas porque yo sé que a muchas de mis clientas les encantarían miren esta color mostaza preciosa para vestir por 12 13 dólares no voy a decir 99 miren también esta belleza como la ven a mí me encanta este color y luego también el diseñito de aquí de enfrente 12 dólares por ella no es de marca pero está bellísima aquí están estas hermosuras miren blusitas para vestir preciosas son marca D.K.N.Y estas están por 17 dólares qué precioso lo rojo prendido y la tela suavecita que se siente bien ligerita están bellísimas me encantaron ahora déjenles enseño un poco de las rebajas que hicieron hoy empezaron apenas en los vestidos miren aquí está este en negro con rojo mi cámara no se aprecia bien el negro 13 dólares por él estaba a 17 dólares miren estos que son como para señora tienen como un saquito sobre pero en verdad está pegado miren con su cadenita para adornar y todo muy precioso el vestidito este estaba por 17 dólares y lo rebajaron a 8.50 están preciosos para un regalito también está este hay muchísimos vestidos pues de dónde de dónde podamos escoger este 20 dólares y está rebajado a medio precio por 10 dólares miren vayan a sus tiendas echenle el ojito porque todo esto les digo que va a rebajar mucho más estas son las primeras rebajas este en color vino color tinto color guindo como le digan ustedes de medio precio 6.50 por él y luego está este me encanta el contraste de los colores que tiene muy ligerito el vestidito para verano se me afigura porque no tiene manga este es un 9 west y está por 17 dólares estaba por 23 inicial muy preciosos todos miren nada más y luego aquí está este otro este otro está en negro con blanco muy bonito el negro imagínense imagínense lo negro negro tengo que cambiar de cámara porque está como que no le hace justicia al negro este está a precio completo es un don a caram por 20 dólares miren esto les quería enseñar estas blusitas para que pongan atención de marca sin manguita estas ahorita está rebajada a 9.99 pero van a bajar hasta 1.99 yo el año pasado me compré muchísima blusa de esa todo lo de manga larga ya está siendo rebajado 9.99 que no digan 99 se me sale a 8.50 miren suéteres 5 dólares este suéter que parece que está roto pero no así es de la parte de aquí miren está algo diferente está bonito 11 dólares un suétercito de estrellitas 10 dólares miren 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 blusitas así 7.50 blusitas de estas 8.50 pero todo esto todo esto que están rebajando ahorita va a rebajar aún más miren suétercito estos están muy calientitos 6 dólares 6 dólares por este miren miren aquí andamos en la sección esta y mi compañera miren diles hola compañera hola miren mi compañera como no trajo algo para amarrarse el cabello tuvimos que agarrar esas ahora ya anda para que no se nos olvide que las trae puestas pero andamos mirando aquí en la sección de las cosas que rebajaron 7.99 por esta andamos buscando cosas rebajadas 7.99 por esta estrella 9.99 aquí está uno este está por 3 dolaritos qué bonito vamos a irnos por lo brillosito 11 12 dólares ese está en 7 dólares miren otro de 3 dolaritos pero no ocupamos nada de eso 6 7 dólares este no ocupamos nada de eso por eso no vamos a comprar 20 dólares este candelabrote candelabrote nada más miren aquí miro otra etiqueta rosa por 4 dólares no sé qué será pero lo queremos nada más porque está barato como les digo así se hace 12 dólares 6 dólares 7 dólares vamos a ver si estos gatos no nos rebajaron no están a 25 dólares esta también se me hace bonita si rebajó pues bueno si no oh miren está por 13 dólares y estaba por 18 dólares a ver a ver a ver tengo miedo que no lo voy a agarrar bien a este también rebajó por 10 dolaritos estaba a 15 antes pero esto todo esto va a rebajar todavía más yo le ando echando el ojo a todas las lámparas porque aquí yo sé que va a haber rebajas grandes yo me he encontrado lámparas el año pasado más o menos así como estas hasta por 3 dólares así que les ando echando el ojito miren qué belleza miren nada más será que a mí nada más me gusta lo brilloso pero a mí se me hacen preciosas a ver esta en cuánto está en 29 30 dólares está preciosa y esta que tenté aquí está por 37 dólares pero miren qué belleza y están carísimas en otros lugares les digo que me gusta batir a ver qué se encuentra uno aquí en las partes de atrás es de lo que se trata Ross miren esta qué hermosura entre más brille mejor y es esta por 24.99 preciosa preciosa me encanta miren qué precioso se ve el cielo es de lo que les hablo de los cielos de Arizona los atardeceres tan bonitos está precioso me encantan los atardeceres que tienen y luego también los amaneceres pero más en las tardes es cuando se aprecian así los colores tan bellos en el cielo pues vinimos de compras yo sé que muchas personas me han dicho o algunas no muchas que no les gusta cuando mis videos son de puro de Ross y puras compras pero mis amigas si de ahí vivo de ahí vivo y ahí vivo yo en la tienda vivo en la Ross me la paso ahí ya ven que salgo de trabajar de ahí un rato y luego me regreso con mis compras personales así que mi vida como quien dice está alrededor de todo eso así que por eso es que tanto les hago tantos videos así y luego más ahorita que están las megas súper especiales yo no compré nada pero acá mi compañera miren show your bags vino a la Target compró cosas vino a la Ross compró cosas y la mamá sin nada acuérdense que ella tiene su dinerito para gastar que saca de uno de los canales así que entre ella y mi niño se reparten ese dinero y ellos gastan ahí entre la semana sus propias cositas me gusta que tengan su propio dinerito porque así aprenden a ahorrar cuando a ellos les cuesta dicen no hay veces que me pregunten cuánto cuesta esto y ya que le digo dice no mejor no mejor guardo mi dinero así que desde chiquita está aprendiendo qué es lo que puede comprar y qué es lo que no puede pues bueno ya nos vamos vamos a ir ahora al Sam's Club porque como ya sabrán no tengo comida en el refri así que tengo que ir a llenar mi refrigerador otra vez y yo creo que de ahí nos vamos a ir a la casita ya a trabajar en un videllito mis amigas y les prometo no tanto Ross ya en unos días ya cuando se pasen todas las especiales si quiera pues en mi canal no pero en el canal de la chiclecito que viene siendo el otro ahí sí acuérdense que ahí siempre va a haber Ross no importa que pase mientras llueve no le hace que llueve y truene va a haber Ross así que vámonos mis amigas que llueve que llueve Gracias por ver el video